Plan Casa de la Mujer El Centro de Atención Preventiva de Violencia y Trata Y el Proyecto Número 2 se llama Casa de Acogida Para Mujeres Víctimas de Violencia y Sus Hijos El Programa 2 tiene un proyecto que se llama Granja Integral Vamos a ver ahora de qué se trata el Centro de Atención Preventiva de Violencia Intrafamiliar y Trata Es un espacio físico que puede ser ubicado en cualquier cantón del país Este está compuesto por un equipo multidisciplinario de trabajo Compuesto por un trabajo social, un abogado y un psicólogo Las funciones y los servicios que presta este equipo multidisciplinario Están encaminados en dos fases Uno de asistencia a las víctimas de violencia Y el segundo que es asesoría para todo tipo de persona o cualquier ciudadano común En el caso de la asesoría, tanto el psicólogo como el trabajador social o el abogado Pueden dar asesoría en cuanto se refiere a temas vinculados a la violencia intrafamiliar o de género En el caso de la asesoría, el Centro de Atención Preventiva Intrafamiliar apenas tiene el caso Es conocido por trabajo social, quien remite a psicología o al abogado Quien será el patrocinador legal del caso El Centro de Atención Preventiva también tiene la facultad de enviar al paciente o a los pacientes de violencia Al centro de salud, a la casa de acogida O también puede enviarle a la granja integral si es que la usuaria así lo desea